¿Está SEGA al borde de la bancarrota? Vamos a analizarlo. Bueno, seguramente habréis visto en estos días, en la prensa, en general, en las noticias de juego, una noticia que habla sobre lo fatal, fatalísimo mal que le va a SEGA últimamente. Como siempre, ¿verdad? Como siempre, cada tres o cuatro meses sale la misma noticia, siempre y una y otra vez, en cuanto SEGA pone algún resultado financiero, y si no, da igual. Lo encuentran en una web del año pasado, y lo ponen igualmente, y dices, pero si estos datos son de hace meses, y te lo ponen, y reciclan la misma noticia y una y otra vez, y bueno, pues, ¿cuántas veces he ido ya SEGA a la quiebra, o he estado a punto de irse a la quiebra? Muchísimas, muchísimas. Como 200 o 300 en los últimos años, o sea, es increíble, ya prácticamente la han dado por vendida y por perdida, y bueno, ha vuelto a pasar. Así que digo, vamos a, como hay que aclarar este tema, vamos a aprovechar, ¿no? Y hablamos también de otros temas, de estas cosas tan pesadas de números y de cuentas y ventas y tal, porque también ha sacado Capcom sus datos financieros. Estamos en la época. Tiene su miga, o sea que vamos a aprovechar a hablar de todas esas cosas tan aburridas, y hacemos un poco un río y de noticias, y bueno, pues así aclaramos algunas cosas que hay por ahí que vais a ver, porque vais a ver titulares alarmistas por todos sitios. Pero bueno, nosotros nos lo hemos intentado investigar un poquito, para que decís que no somos ninguno de los dos, somos genios de las finanzas, ni mucho menos. No, no, pero intentar si es que tampoco tiene mucha complicación. Es decir, si te están diciendo que un juego ha vendido 5 y otro juego ha vendido 10, tampoco hace falta ser un genio de las finanzas para saber que el que ha vendido 10 ha vendido más que el de 5. Pero si te vienen en un medio y te dicen, es que este juego solo ha vendido 5 millones. Solo. Y luego te vienen otras noticias y te dicen, ¡Hala, este juego ya ha vendido la friolera de 5 millones! A que cambia mucho la película. ¿Veis? Pues esas cosas son las que... Vamos a tratar hoy y vamos a explicar. Así que bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Pues primero, supongo que por lo de Sega. Sí. Que por lo que has dicho... Bueno, pues nos vamos a poner por ahí. Y yo ya os aviso que no entiendo de economía. Pero me he estado informando. ¿Vale? Lo digo para que... Espero que con esto más o menos queden las cosas claras. Pero si alguien de los que nos está viendo es economista y dice, bueno, es que ese término no es exactamente así y esto que ustedes no tienen ni puta idea. Sí, claro, es que no tenemos ni puta idea. Así que... A ver, para lo básico, que es lo que he estado diciendo ahora, ya os digo yo que no hace falta. Pero a ti te ha dado esta vez por profundizar más. Sí, es que es eso. He estado investigando a fondo. Porque es un tema peliagudo. No es ni 100% lo que está diciendo la prensa. Ni tampoco... No lo sé porque no... La verdad es que no he estado mirando vídeos de otra gente y tal. Pero seguro que hay alguien diciendo, No, no, es que va estupendamente y tal. Tampoco es así del todo. Así que vamos a explicar todo. Paso a paso. Paso a paso. Paso a paso. Necesito mi chuleta que no tengo ni puñetera idea y me he tenido que apuntar todos los términos en el móvil. De hecho por ahí ha habido yo rumores de que andaba cierto individuo con la bandera de Sega. Que va mucho con la bandera de Sega por ahí diciendo que le iban perfectamente. O sea que vamos a ver qué es lo que rojan estas cifras. Bueno, lo primero y principal. Resumen. ¿Sega está muy mal al borde de la quiebra? No. Para nada. ¿Este año fiscal le ha ido bien? No, tampoco. Pero vamos a aclararlo. Pero ojo. Porque es que lo que hemos dicho aquí muchas veces. Dicen, ¡ay, Sega, Sega! Es que Sega no es un señor. Ni siquiera es una sola compañía. Es una compañía con un montón de subdivisiones. Con otras compañías arrendadas. Tiene también fusionada Sammy. Toda la parte de Sammy. Tiene un montón de cosas. Sammy es un gigante descomunal. Tiene un montón de historias. Entonces claro, en todos estos resultados financieros se refleja todo. Todo. A nosotros la parte que nos interesa es la de los juegos. Por eso hemos ido desgranando. Y viendo qué partes eran en las que había habido problemas y en las que no. Ahí está, vamos a explicar. Según me he puesto la juleta que he estado escribiendo antes. Y lo he estado investigando, contrastando distintas noticias. Contrastando los propios documentos. Leyéndomelo los que ha proporcionado Sega. Que los cuelgan en su página web todos los años, etcétera, etcétera. Y explico. ¿Qué ha pasado este año? Bueno, para empezar, ellos tenían unas previsiones de beneficios para este año muy, muy altas. ¿Qué ha pasado? Que la previsión, los resultados reales han sido mucho más bajos que la previsión que ellos tenían. Esto le ha pasado, por ejemplo, también a Nintendo con el tema de las ventas de Switch. Que se propusieron llegar a 20 millones en este año. Y ellos mismos han salido diciendo que ya no iban a llegar. ¿Os acordáis que os lo contamos aquí? Que esas previsiones no eran realistas. Que por muy bien que le fuera a la consola, que le ha ido muy bien, no lo iban a alcanzar. Pues efectivamente no lo han alcanzado. Y han dicho ahora, ay, es que no hemos alcanzado las previsiones. Pues este es el tipo de cosas que suele pasar. A veces las previsiones son demasiado optimistas. Entonces luego llega el momento de decir, ay, no hemos llegado. Ahí está. Las previsiones, los datos reales son mucho más bajos de las previsiones. De hecho han tenido un 95% respecto a los beneficios. Una caída del 95, ya empezamos a atraparnos con los números. Pero 95% en beneficios estimados respecto al año pasado. O sea, que ellos esperaban tener un 95% de beneficios más de los que realmente han tenido. Teniendo en cuenta las ventas del año pasado que fueron mucho más altas que este año. ¿Vale? Concretamente aquí han tenido unos 681 millones de yenes de... Beneficios. De beneficios, exactamente. Pero eso es solo el 95% de lo que estaban esperando. Que es bastante poco. Poco. O sea, la diferencia que hay... 681 millones de yenes es un pastillado. Por eso te digo que la diferencia que hay no es mucha. O sea, si se estábamos hablando de... A ver, para una compañía como SEGA esto, pues estas cosas son más o menos calderilla. Pero en todo lo que entre dentro de sus previsiones, pues vale. Eso son los beneficios. Ellos han ganado eso. Han ganado 681 millones, pero esperaban ganar un 95% más respecto a eso. O sea, pensaban ganar... Pues eso es lo que estoy diciendo. Muchos más millones. Es lo que estoy diciendo. Que es muy poco. Aunque a ti ese dinero te lo echan así y ya no tienes que volver a trabajar en tu vida, para una compañía como SEGA o gigante de estos, es poco. Comparado con las previsiones que tenía. Exactamente. Han tenido que revisar las expectativas de lo que tenían. De hecho, ahora mismo tenían las expectativas para este final del trimestre de... ¿Qué tengo? ¿Un pelo? Una pelusa, era un pelo. Va a ser el pelo del gato. Bueno, tú sigue hablando, yo te lo quito. Vale, tú me quitas las pelusas del pelo. Tengo que estar mirando los números en el móvil, os lo puedo enseñar, ¿eh? Que son notas. Pero bueno. Ellos ahora mismo estaban esperando tener 390 billones de yenes, en general, para esta final de cuatrimestre. Pero han tenido que revisar las expectativas a 337 billones. O sea, que unos 60 billones menos de lo que estaban esperando tener para este año. ¿Vale? Es una páscara. Es un dinero. O sea, hablamos de cifras. Una compañía de este tamaño es... Es dinero. Pero no es todo malo. Decir que, bueno, han tenido una caída del 4% en ventas. Ventas, ventas de... ventas totales. Respecto al año pasado. Y un 53% de caída en beneficio operativo. ¿Qué es lo que es el beneficio operativo? Que me he estado investigando ahí el diccionario de economía y cosas de esas. Eso es el dinero que tiene la empresa antes de tener que pagar impuestos, intereses, etc. De lo que han ganado este año. Es decir, hay que distinguir entre el valor de la empresa y el valor de lo que ganan. Bueno, pongámonos, es sencillamente en nivel de persona normal. Yo tengo 300 euros en el banco, por poner. Y espero este mes cobrar 600, trabajando. Pues resulta que en vez de cobrar 600, he cobrado 300. Pues sigo teniendo mis 300 euros en el banco. Pero yo contaba que iba a tener 900 euros y pensaba comprarme yo qué sé. Y no voy a poder porque estoy con 600. Eso. Pero eso no significa que te hayas pobre ni que te hayas arruinado. No, y además que... No, que no has ganado lo que esperabas ganar. Estamos hablando de beneficios, no de pérdidas. Sí, sí, de beneficios. O sea, han tenido mucho menos beneficios, pero han tenido beneficios. Sí, sí, han tenido beneficios. No han tenido pérdidas de su dinero. Solo han tenido pérdidas en las estimaciones de beneficios. Además, yo creo que una empresa del tamaño de SEGA podría permitirse varios años incluso de pérdidas. O sea, que... Pero bueno. Porque tuvieran pérdidas un año, que no es el caso, tampoco pasaría nada. De hecho, los últimos cuatro años SEGA ha tenido una época muy buena a nivel de beneficios. Y han ido cada año teniendo más y más y más y más beneficios. Nunca pérdidas. Y por eso las estimaciones de este año eran altas. Porque esperaban que esa tendencia siguiese. Pero no ha sido así. Pero esa tendencia tan alta y eso y tal. ¿Y por qué no ha funcionado eso? ¿Dónde están las pérdidas esas realmente? Las pérdidas estas vienen de la parte de pachinkos. Este año había una recesión en la industria del pachinko que ha afectado a varias compañías, no solo a SEGA, en general a toda la industria del pachinko. A Konami ahora que están dados los pachinkos, pues también le habrá hecho cupita. A todos. Y eso ha causado que haya caído un 23,3% en las ventas de la sección de pachinkos de SEGA. ¿Qué eso ha sido? Tú me explicabas por qué está pasando eso. ¿Por qué cada vez la gente usa menos los pachinkos? En Asia los pachinkos es una locura. Aquí en Pachinko mucha gente no sabe ni lo que es. Pero en Asia es una locura la que hay con los pachinkos. Entonces, ¿por qué de repente están cayendo en general los pachinkos en Asia? Porque cada vez la tendencia va tirando más a las versiones digitales que a ir a un casino a jugar pachinkos. Que sigue habiendo mucha gente que lo hace, pero la gente más joven, en vez de ir a los locales de pachinkos a jugar, prefiere jugar a los pachinkos en casa. Es como aquí en los casinos. Sí. Aquí en los casinos, pues cada vez más gente hace apuestas y casinos. Y los casinos virtuales y tal por el móvil. Entonces, los casinos normales de toda la vida, los bingos, todas estas cosas... Bueno, ahora están teniendo un repunte bastante grande, ¿eh? Aquí, al menos. Por lo menos en España. Porque ahora... Sí, bueno... En España estamos... El tema ahora mismo del juego en España... Sí, pero me refiero a las tradicionales. No, ya te digo ya las cosas de... No, las apuestas deportivas y eso que todo está suena. O esto que lleva ya una máquina de blackjack. No, no. O sea, digamos el casino de siempre. De las furcias. La rueda. Es eso. Pues aquí es lo que está pasando, que los pachincos tradicionales, los mecánicos y eso... Que a lo mejor, oye, yo qué sé, el día de mañana la gente en Asia dice... Pues a mí estos pachincos virtuales de móvil no me funcionan igual. Yo quiero el de toda la vida, porque eso está... Estos son modos. Todo está trucado. Pero bueno. Que prefieren la maquinita y repuntan. No se sabe. O sea, pero vamos, que eso son cosas que a nosotros como materia de juegos ni nos va ni nos viene. No, porque nosotros tratamos videojuegos en juegos de azar. Bien. Pero bueno. Hablan eso. De una caída del... Lo que estaba quedando. Del 20,3% en las ventas en la sección de pachincos. Y de un 36,7% en el beneficio operativo de la sección de pachincos. Que es el grueso, es el, digamos, el palo gordo que ha hecho que SEGA no esté ganando el dinero que está queriendo ganar. Porque la industria del pachincos ha hecho... Y entonces, ¿qué podría pasar? Y están ganando mucha menos pasta todos. ¿Qué podría pasar? Que ahora SEGA, o por ejemplo Konami, compañías que estos años han estado invirtiendo fuerte en el pachincos. Digan, pues voy a tirar más otros campos a los que ahora sí me den beneficio porque esto no merece la pena. Exactamente. ¿Y en qué campo SEGA ha tenido beneficios? Es que eso es una de las cosas interesantes de lo que ha pasado. Bueno, SEGA ha tenido ese topetazo en la sección de pachincos, pero el resto de secciones le está yendo bastante bien. Concretamente, en la sección de videojuegos, que es la que nos importa a nosotros, ha tenido la sección Amusement, ha subido un montón. Bueno, Amusement son los arcades, mejor dicho. No. Entertainment en general... En juegos domésticos. En juegos domésticos ha tenido una subida bastante grande. Nuestra SEGA, la que más nos interesa. Sí, la SEGA nuestra ha tenido una subida del 22%. Además, había una cosa importante y es que habían subido las ventas de juegos físicos. Exactamente. De juegos físicos. Eso es muy importante porque la tendencia estaba siendo al revés. Cada vez más los juegos digitales y por eso cada vez más se tiran las compañías hacia los juegos digitales. Pero no, aquí en el caso de SEGA tienes unas subidas en juegos físicos. ¿Qué puede significar esto? Porque estarás diciendo, todo eso que estáis contando es muy aburrido, para eso me pongo el telediario, para lo que sea, y para hablarme de juegos. Pues es lo que te estamos diciendo. Que esto va a hacer que, por ejemplo, SEGA o cualquier otra compañía, mientras suban los beneficios de los juegos físicos, te saquen más versiones físicas. Ahí está. Es lo que estamos diciendo. Maquinita de pachinko malo, juegos en disquito, bueno. Sí, básicamente. De hecho, en los juegos digitales hay una situación un poco extraña. Porque lo que son las ventas totales dentro de juegos digitales, y con ojos, con juegos digitales, no solo me refiero a Sony Mania, que es descargable. Si no, a toda la enorme mirada de juegos digitales que tiene SEGA, incluyendo los juegos online, como por ejemplo, Fantasy Star Online 2, que todavía sigue activo allí en Japón. O juegos de móviles. Juegos de móviles SEGA tiene muchísimo. No os centréis solo en el Sony Dash y el SEGA Heroes. Y los de los SEGA Forever, no. Bueno, SEGA en Japón tiene una cantidad de juegos de móviles que aquí ni los olemos. Así, muchísimo. Que si el Hortensia Saga, que si el no sé qué, que si no sé cuánto, muchísimos RPG, que aquí no los conocemos porque es que no los traen a Occidente. Pero allí arrasan. Y durante muchos años ha sido el punto fuerte de ventas de la sección de videojuegos de SEGA. Eso ha sido lo que más dinero le ha estado dando a SEGA en juegos. Pero este año había un problemita. Y es que este año, aunque las ventas totales de esa sección han subido, han tenido unas pérdidas enormes porque han tenido lo que en inglés se le llama, lo tengo aquí apuntado, Impairment Loss, que buscándolo en diccionarios de estos de finanzas y tal, dice que son pérdidas a causa del deterioro del activo. Es decir, he intentado darle la vuelta a ver a qué se refiere de estos de deterioro del activo, porque son juegos digitales romperse, no se rompen. Sino que se refiere a que hay muchos servicios digitales antiguos de SEGA que han cerrado. Y eso les produce unas pérdidas. Porque hay que tener en cuenta que en términos económicos no solo se mide el dinerito que les entra por la puerta y el dinerito que les sale. Las cosas que tienen, digamos, si fuese una fábrica, cada una de las máquinas que utilizan para fabricar los activos, eso es, digamos, una parte del valor de la empresa. Y si esa máquina, exactamente, y si esa cinta transportadora, picadora, se rompe, es una pérdida. Y en uno digital estaríamos hablando de servidores y cosas así donde lo tienen. No, no solo eso. No se refiere a servidores, se refiere a juegos completos, que han cerrado juegos de móviles. Sí, porque no funcionase ya. No funcionase, porque según he estado investigando, porque eran muy antiguos y ya no. Eso pasa. Pasa con todo. Lo hacen todas las empresas, SEGA, lo han hecho mil veces cuando cerraron Sony Runners, por ejemplo. Juegos que no les han funcionado tan bien o que llevan mucho tiempo funcionando, pero ya no pueden mantenerlos por el motivo que sea. De hecho, hace unos años hicieron una parte otra limpia bastante grande de juegos, si os acordáis, digitales, que luego algunos los han reeditado. Pues ya decían que iban a... Todo eso era para meter luego SEGA FOREBER y cosas así. O sea que es normal. Esto es normal. Lo que pasa es que, claro, es normal, pero significa una pérdida en el valor de la empresa. Que no nos afecta. Exactamente. Una pérdida en los beneficios totales de esa sección. Por lo que eso es otra de las cosas que ha ayudado a que los beneficios totales de SEGA hayan bajado. Entre el dinerito de menos que les han trao con los pachinkos y el valor de menos que se han perdido porque 4 o 5 juegos de móviles se les han estropeado, entre comillas, que ya no cuentan para el valor de la empresa, por pérdida. Pérdida. Pero no todo es malo. Tenemos, por ejemplo, una subida del 104,2%, que es una burrada, en la sección de Musemen. Es decir, de Arcadez. Arcadez le está yendo de putísima madre. ¿Qué es lo que pasa? Que, aunque han tenido una subida muy grande, sigue siendo... Uy, me está saliendo hoy el andaluz cerrado, ¿eh? Y sigue siendo una parte muy, muy, muy pequeña de los beneficios totales de la empresa porque sigue dando poco dinero en comparación con los pachinkos. Pero nosotros... En comparación con los juegos físicos, etcétera, etcétera. Así que, aunque ha ayudado a que vaya mejor, nos salva todo. Pero eso a nosotros no viene de perlas porque ahora se va a invertir más en arcades. Y ya hemos visto que tenían ahí el Daytona USA 3, el Joso de Death nuevo, han estado sacando cositas. Este juego de turismo en japonés que, por lo visto, ha funcionado bastante bien. Que me hace gracia porque hay publicidad en el Gran Turismo Port. Como el patrocino del circuito de Fuji, pues hay un cartel de ese juego en este. O sea que les ha funcionado bastante bien y eso nos interesa a nosotros porque si se van a sacar más arcades, tendremos más probabilidades de que nos traigan aquí y de que haya... Incluso el que haya portaconsolas y tal. También. Eso es algo bueno en general. Y también han tenido subidas y beneficios, aunque más pequeños, en la sección de juguetes. Un beneficio pequeñito pero, oye, años mejorando. Sega Twists. Sega Twists. También han tenido algunas caídas en la sección de Resorts. No tengo los datos exactamente porque no... Donde he estado investigando. No ponía en ninguno de los sitios. El dinero exactamente que han perdido, pero han caído un poquito. Eso seguro que la gente dice Sega Rissorts. Eso sí que no, porque lo de los pachinkos todavía. Pues a mitad los puede sonar, pero es que son los Sega Rissorts. Pues enormes parques de atracciones que tienen por Asia. Básicamente, sobre todo, creo que el más conocido es uno que tiene en Dubái. Que es la hostia de grande. Pero sí, también están los Joypolis en Japón y tal. Son pequeños parques de atracciones que tienen Sega repartidos por el mundo. Y que normalmente les suelen dar pasta, pero este año han caído un poquito. No han ganado tanto dinero con esos parques de atracciones. Y básicamente es eso. He tratado los datos de venta y todo, de signadito. Ahora vamos a explicarlo. Ya no necesito esto. Esto ya no son los datos, ya no lo necesito. Ahora vamos a explicarlo para personas. Aunque más o menos he estado explicando un poquito mientras que lo estábamos diciendo. Pero para que se entienda. Resumiendo. Es que tampoco está la cosa tan mala. Sí. Han perdió dinero respecto al año pasado. Sobre todo han ganado menos. Exactamente. Han ganado menos de lo que estaban esperando ganar. Pero no han sido unas pérdidas extraordinarias. Como he visto en algunos títulos de alguna web. Es que eso está traducido mal. Exactamente. Que lo ponen como si fuese... Es que han perdido un montón de dinero y están al borde de la quiebra. Van a cerrar la hecatombe. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? A ver. Es que han traducido lo de extraordinarios. Sí. Como pérdidas extraordinarias. En plan. Es que han perdido a lo bestia. Que es lo que estás diciendo tú. Pero no es eso. Sino significa extraordinario. Fuera de lo ordinario. Sí. Eso es otra cosa. Investigando por los manuales financieros. Extraordinarios. Ese término se aplica así. Pérdidas a causa de un movimiento poco habitual. Eso es. Es decir. Extraordinario. Extraordinario. Nosotros extraordinarios lo entendemos. Pues no solo como eso. Sino como algo gigantesco. Bueno. Bestia. Claro. El que ha querido tirar el clickbait. Los medios que ha querido tirar el clickbait. Pues ha dicho. Pues ya está. Extraordinario. Si lo pone aquí. Pues... Pero yo creo que más que el hecho de querer tirar el clickbait. Es el hecho de que no nos paramos a leer los diccionarios financieros. Y no tenemos ni idea de economía. Que es normal. Porque puede que los proyectos de juegos no tenemos por qué saber de economía. Pero sí que... Pero... Eres profesional. Pero si te digo una cosa. Para investigar lo que estás haciendo. Que da igual. Que tienes una responsabilidad. Aunque lo entiendan. Te da igual. Porque aunque lo entiendan. Estamos ya acostumbrados a esto. Siempre. En los últimos años. Siempre. Cada vez que ha pasado algo bueno con SEGA. Takatún. Lo ves en medios de SEGA. Lo ves en TSSZ. Han tenido beneficios en no sé qué. Han comprado el estudio no sé cuántos. Cada vez que ha pasado algo bueno. Este juego ha llegado no sé cuántas copias vendidas. Y se esperaba mucho menos. Cada vez que ha habido una buena noticia sobre SEGA. La has visto en TSSZ. La has visto en medios de SEGA. Incluso alguna vez la hemos puesto en Paradise. Y los medios grandes. RIS. Y cuando lo ponen. Que es a lo que ibas a decir tú. No mencionan a SEGA. Eso ha pasado recientemente. Por ejemplo con los Yakuza. Que los Yakuza ahora están yendo de puta madre. Y te ponen la noticia. Y SEGA no existe. Yakuza no es de SEGA. Es el Yakuza Team. Es el Yakuza Team. Claro. Cuando tiene sido un juego de Aldous. Aldous no es de SEGA. No tiene nada que ver con SEGA. No se menciona. Incluso franquicias propias de SEGA. Como cuando Bayonetta o cosas así. Cuando Sonic Mania. Bueno con Sonic Mania. Es que lo hemos visto descarado. No es que eso SEGA ha entrado por la ventana en casa de un fan y se lo ha robado. Que ya hemos explicado aquí. Que es que eso es la mayor animalada del mundo. Bueno pues esas cosas las hemos visto en medios. Y se evita específicamente mencionar a SEGA cuando se trata de cosas buenas. Ahora. Mañana se descubre que el tío que llevaba los cafés en SEGA Europa a mediados de los 90 era descendiente del jardinero de Hitler. Y la conexión entre SEGA y el nazismo titulares. Pa, 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 que la gente entre. ¡Oh, lo de SEGA son nazis! ¡No! Y lo harían. Lo harían. Claro luego la noticia pondrían. No pero es que tal. Sí. Como la gente hoy en día solo sale el titular. Pues sí. ¿Y de qué te lo hacen así? Además con total descaro. Yo lo que nunca he entendido es por qué no lo hacen con otras compañías. Más lo es pa' todas. Claro. O sea, yo qué sé. ¿Quieres tirar Clean Bait? Que no lo hagan con ninguna. Lo suyo. No, no. Lo suyo es que no lo hagan con ninguna. Dices, pero ¿quieres tirar Clean Bait? ¿Por qué no lo haces con todas? No. O sea, yo qué sé. Tiene Nintendo, yo qué sé, una división de calculadoras. Me lo invento. Pero yo qué sé. A lo mejor en Japón compraron hace años una fábrica de calculadoras o lo que sé. Y las han estado sacando y yo qué sé. Me lo invento. Y tiene pérdidas. Nintendo reporta pérdidas en la fábrica de calculadoras. Nintendo reporta pérdidas. Titular Clean Bait. ¿Por qué no se hace? Algunos dirán que sí que lo hacen. La gente entraría a saco, diría, oye, pero qué pasa, no sé qué. Y si luego aquí no pasa nada, si esto no tiene nada que ver, si no importa. No se hace. Bueno, pues con Sega siempre lo mismo. Pasa algo bueno, ris. Pasa algo que inmediatamente manipulable o interpretable le ve malo, todos lo ponen. Y todos se lo van copiando de uno a otro y todos lo van poniendo. Es que es descarado. Y esto mismo, esto mismo que ha pasado ahora, cada cierto tiempo tenemos que subir algún vídeo para aclarar alguna de estas cosas, porque no os preguntáis, no os decir, pero bueno, ¿qué ha pasado con esto? ¿Pero qué pasa con esto? Si les estaba yendo muy bien. Y dicen, pero si es que te lo están manipulando. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cada dos o tres meses la historia de que Sega está en la quiebra, de que es el fin, los cuñaos arreglando Sega con cosas en plan, no, es que no quieren vender, porque, claro, sacan un Alex King nuevo y lo petan. No, es que si sacaran una Mega Drive Classic que solo funcionara, o sea, como vi a uno decir el otro día, una Mega Drive Mini que solo funcionara con Sonic tipo manía, pues se harían de oro. Y claro, es que tienen que sacar la Dreamcast 2, porque si sacan la Dreamcast 2 se forran. Cuñaos arreglando a Sega con estas ideas de bombero, los que quieras. Siempre. Y para eso se ponen estas cosas, precisamente para traer a ese tipo de gente y que venga y comente y le dé visitas. Sí, lo típico. También vi a algunos, dicen que como ahora Sega se ha mudado de edificio, eso es que es el fin y es que están en la quiebra y hay que ver para lo que ha quedado Sega y que penita y que mal, porque se han mudado de edificio. Pues igual que muchas compañías se han mudado de edificio. De hecho, eso es importante. Pero no se han mudado de edificio porque el otro sea muy caro y no pueden pagarlo, ¿no? Se mudan de edificio porque el edificio ese, que lo tenían desde los 90, estaba en un barrio que en los 90 estaba económicamente en muchas empresas ahí y tenía un núcleo neurológico de temas de economía y todas y a poco a poco se han ido y se ha quedado súper apartado. Digamos que están las afueras, los trabajadores tienen que ir en coche, no llega el transporte público y es una movida. Dicen, mira, antes estábamos aquí porque estábamos todos aquí, digamos, teníamos nuestro ecosistema, pero me he quedado yo sola, me voy a ir a otra oficina que esté mejor localizada para que mis trabajadores puedan venir más cómodos. Ojo, eso no es porque les vaya mal económicamente. Al cambiar de edificio están saliendo cosas. Sí, eso sí. Hemos visto ya algunas personas allí que estaban en ese gano, que estaban en ese gano en aquella época y al moverlo se mueven almacenes, se mueven cosas y empiezan a salir archivos. O sea, estar atento porque en materia de vetas y cosas de esas en los próximos meses podrían salir cosas bastante gordas. Sí, sí, están saliendo documentos muy chulos. Está enseñando Giro, lo está enseñando en Twitter. Giro es el compositor de las músicas de Aurán, After Banner, Faye Harrier, muy simbólico de SEGA, que sigue trabajando en SEGA. Y con estas movidas de almacenes y tal está sacando un montón de las partituras originales de esos juegos y enseñándolas en Twitter. En disquetes. Y disquetes y cosas con curiosidades, pero que molan un montón. Esas cosas que están muy bien. Cosas que estaban guardadas en un armario y anda, mira lo que tenía por ahí. Claro, eso es llevar ahí, pues, algunas cosas de los 80, los 90, pues están saliendo ahora. Que suele pasar cuando una compañía de estas hace una mudanza. Exactamente. Esperemos que no se pierdan. No, hombre, si las tiene ahí no creo que las pierdan. Que con eso hasta ha aparecido código fuente de juegos hasta de SG-1000. Le he visto poner código fuente de juegos de SG-1000 en disquete, que eso ya está salvado porque lo tiene él allí puesto. Bueno, tendrá que asegurarse dumpearlo o lo que sea antes de que se vaya al carete el disco. Sí, no se ha ido ya. Sí, no se ha ido ya. Pero vamos, que había cosas interesantes y cosas grandes. Bueno. En definitiva, resumiendo el tal, que sí, que SEGA ha pegado un bajoncito, un bachecito este año, pero está muy lejos de la hecatombia que nos están vendiendo en los medios. Es que esto ya lo digo... Sobre todo la división de juegos, que es la que nos importa a nosotros, está yendo muy bien y mejor que otros años. Esto ya lo digo ya hablando de todas las compañías en general, ya no solo de SEGA. Cuando de verdad una compañía está chunga de beneficios, no te enteras. No te enteras. No te lo cuento. No te enteras porque, por ejemplo, Capcom más ha pasado años, al borde de la quiebra, ahora han mejorado bastante, ahora hablaremos de Capcom. Han estado con pie en la tumba, lo hemos dicho muchas veces, y no había apenas noticias al respecto de que dijeran lo que sea y se sabía que estaban con un pie en la tumba. O sea, ha habido compañías que han quebrado, compañías grandes, y no nos hemos enterado. Yo me acuerdo cuando quebró Midway, un día dijeron, no, es que Midway se ha declarado en quiebra. Coño, pero Midway, ¿por qué? Si llevaban años ahí o lo que sea, y luego ya sí, claro, hasta que recuperaron las licencias y tal, lo compraron otras compañías, pues ya se dan las noticias. Pero es que te sale de golpe. O sea, esto no es que has reportado pérdidas, es que has reportado pérdidas. O sea, si no estás metido directamente informándote y sabiendo cosas de primera mano de gente que hay allí, no te enteras. Normalmente cuando una empresa va mal, mal de verdad, siempre maquillan los resultados, precisamente porque... Y más en Japón. Las empresas, sí, más en Japón, pero en general las empresas viven de la imagen para los inversores. Las empresas estas grandes, estamos hablando de multinacionales, no es un tío que tiene mucho dinero que las mantiene, no. No, son inversores. Y los inversores no son cuatro tíos que quieren mucho la empresa y le ponen dinero porque confiamos en esta empresa, nos gusta mucho, en este caso Sega, y queremos que salamos bien. No, son gente de dinero que les importa un pepino a los videojuegos, que les importa un pepino Sega, pero dicen, esta empresa da dinero, yo voy a poner una parte de mi dinero para ganar dinero. Exactamente, pongo 10 euros, pero luego me das 20. Para que veáis, lo que decía yo antes... Y a esa gente hay que mantener la contesta. Para que veáis, lo que decía yo antes de la Switch, ¿por qué Nintendo sabiendo que no iba a llegar a esos 20 millones de unidades vendidas, tal, por qué se tiró ese farol? Y ahora dicen, ay no, es que no hemos llegado y tal. Para tener contentos a los inversores. Para que más gente ponga dinero y tenga más dinero. Depende mucho de los inversores. Dicen, bueno, ahora le vendemos la moto, ponen dinero, lo que sea y tal, y luego, ay es que no hemos llegado, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, el año que viene es un... es una forma más de vender, pero no a los usuarios, sino a estos inversores. Entonces, muchas veces pasa eso, que dices, pero bueno, ¿dónde van estos? ¿Qué previsiones de venta son esas? Qué locura, si es que no lo van a conseguir en la vida. Sí, 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 claro que sí. Porque no nos lo están vendiendo a nosotros, sino a los inversores. Exactamente. Y nosotros, digamos, los usuarios, no nosotros, he dicho, sino generar los usuarios, que a lo mejor conocemos más cómo funcionan los productos y tal, y podemos decir, uy, es un poquito alto eso, ¿no? Yo no creo que este juego vaya a vender tanto. Pero el inversor es que no sabe nada. El inversor solo dice, bueno, a ver cuánto me ha dicho que vas a ganar, tanto. ¿Cuánto ganaste el año pasado? Tanto. Veo probable que ganes esto, venga, te doy mi dinero. Pero, y ya está, el inversor es que no sabe que existe la Switch, no sabe que existe Sonic, no sabe que existe Resident Evil, no sabe. Es un hombre que a lo mejor le viene en un informe y dice, ah, esto es uno de los productos. Pero para él a lo mejor Resident Evil no sabe ni qué es un videojuego. A lo mejor se puede ver, bueno, no creo que lo piensen, pero para él Resident Evil es lo mismo que un saco de papas. Bueno, mirad cuando compró, ¿te acuerdas cuando compró Microsoft Rare? Sí. Que venían los inversores de allí, los que habían puesto la pasta básicamente, y no tenían ni idea de qué era Rare ni nada. Veían las oficinas de Rare, veían allí los pósters de Donkey Kong y de todo esto, y se creían que habían comprado Donkey Kong. Sí, 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 me acuerdo que salió en aquella época algunos antiguos trabajadores de Rare, ya hoy estoy mezclando mucho los conceptos. Algunos trabajadores de Rare, cuando ocurrió la compra de Microsoft, dijeron cuando se fueron de Rare, que se llevaban las manos a la cabeza, porque cuando entró allí la gente de Microsoft, lo primero que le dijeron es, bueno, tenemos Donkey Kong, ¿no? ¿Hemos comprado el mono este? ¿Hemos comprado Donkey Kong? No, no has comprado Donkey Kong. Y que, por lo visto, los de Microsoft, lo que más había hecho, que era comprar Rare, era Donkey Kong. Porque le sonaba de haber jugado el Donkey Kong primero de pequeño y era lo que conocían. Y sabían que lo querían comprar Rare por Donkey Kong. Acá el de los barriles, pues era de Rare y ya está. Pues ya está, pues ellos querían comprar Donkey Kong y comprar un Rare. Y después dijeron, hostia, que la hemos metido en la patada. Bueno, y esos estaban muy puestos, ¿eh? Para lo que es habitual en estas cosas. O sea que... Que, por cierto, también tenemos que hablar de Microsoft, porque ha habido últimamente noticias sobre Xbox Live y Switch y tal. Y se está viendo mucho movimiento de amistad entre Microsoft y Nintendo. Y hay por ahí ya gente diciendo, ¡Microsoft va a comprar Nintendo! O, ¡Microsoft se va a apartar de los videojuegos y se está liando con Nintendo! Y eso también lo han dicho con Chega, ¡no! ¡Ay, que la salve Microsoft, que la salve Nintendo! No, no, no es eso. No. No es que tú vayas a poder ahora jugar juegos de Xbox en la Switch. Ni que Microsoft vaya a comprar Nintendo. Ni que Nintendo vaya a comprar Microsoft. Ni que Microsoft quiera dejar de hacer videojuegos y esté repartiendo sus cosas. No, Xbox Live es un servicio. Un servicio que no es simplemente los juegos, sino que tiene que decir los clubes, que el sitio está movida de sus logros y tal. Y lo está expandiendo a otros servicios, cosas que lleva haciendo bastante tiempo, porque ya hace tiempo que se puede utilizar el móvil. Desde el ordenador, tú desde los PC puedes acceder a la tienda de Xbox. Y si hay juegos que funcionan en PC, etc. Lo mismo, pero con otras plataformas. Ahora hay juegos, como por ejemplo Minecraft, que te piden bloquearte en Xbox Live a través de la Switch. Y no hace nada más. Solo que para jugar Minecraft te dices, ¡pon tu cuenta de Microsoft! La pones. Ahora ya puedes jugar. Y los logros que te sacas en Switch te saltan en el perfil. En el perfil de Xbox Live. Que es el mismo que tienes en la keyboard y el mismo que tienes en el PC. Y ya está. Nada más. Eso es. No es otra cosa. Ya, Microsoft no se va a retirar. No va a comprar Nintendo. Nintendo no va a comprar Microsoft. No pasa nada. Incluso he visto alguno decir, ¡mama volver a llevar baño Kazoo y a Nintendo a su hogar! Sí. Mira, por más que me gustaría, porque me gustaría... No, hijo, no. No. Simplemente eso. No es... A ver, cuando ves el título dices, ¡hostia puta! ¿Qué va a pasar aquí? Pero cuando te pones a leerlo dices, bueno, vale, es una tontería. No pasa nada. Sí, es lo que te logué. Y lo utilizas y ya, no pasa nada. No, es como los juegos de Ubi, que tienen su login en sus cositas de Ubi Club, que si tal cual, por lo mismo. Nada más. Bueno, de lo de Sega ya estaba todo. Sí, más o menos. Bueno, ¿qué más tenemos entonces para comentar, antes de que me pongan yo con lo de Capcom? Pues, hombre, hablando de Sega también nos habéis preguntado por las nomas estas nuevas que han salido por ahí fotitos y tal. ¿Qué pasa con eso? Pues básicamente no pasa nada. Muy resumidamente, es un prototipo que se ha enseñado en el último CES de, no recuerdo qué compañía. No es de Sega, ¿eh? No, no es de Sega. Creo que era de 8 bits o algo de eso. Puede ser de 8 bits o no sé. De otra compañía. Un prototipo que lo han enseñado allí para presentárselo a Sega. Y ya. Además, si Sega lo aprueba, se fabricaría. Esperemos que con un diseño más parecido a la norma al final, porque no se parece tanto como debería. Pero sería, pues eso, yo qué sé, como estas de AT Games que sacaban, portátiles, Megadres portátiles, pero entiendo que con mejor calidad y más parecida a la norma de original. O sea, como si estuvieran rehaciendo la norma. Que si seguramente Sega si lo aprobase, le meterían el diseño del real de la norma. Esta, como es un prototipo, pues solo intenta parecerse, pero no es igual. Que oye, estaría muy chulo. La verdad que estaría muy guay que lo sacasen. ¡Hombre! Pero es que ahora mismo no hace falta correr como pollo sin cabeza, porque es que realmente no es nada. Claro. Es un prototipo. Es como si yo ahora mismo fabrico en mi casa una norma o una Megadrive, lo que sea, y voy a Sega. Y digo, oye, ¿me la hacéis? Y ya. Es que es lo mismo. Ya, que no tiene más misterio. Ahora mismo no. Habrá que estar pendiente para ver qué pasa. Pero ahora mismo no hay nada. Sobre lo de... Yo estoy aquí con mi paranoia, con lo de la venta. No sé si ha quedado claro que no pasa nada. Que no pasa nada para nosotros desde el punto de vista de juegos, no. Al contrario. Y tenemos que mirar sobre todo ese beneficio en arcades y en juegos físicos. Que es en lo que más nos interesa. Ese beneficio extra por encima de lo que se esperaban. Porque eso va a significar que van a invertir más ahí. Van a decir, oye, pues si está mejorando este mercado, vamos a invertir más aquí. En el resto, pues bueno, pues eso ya son cosas de empresas. Ellos ya me dirán los beneficios, que tengan lo que sea y tal. Nosotros no sabemos de pachincos. Para ellos ya se hablarán de pachincos, que para eso ganan millones con ellos. Y ya sabrán lo que tienen que hacer. Digo yo que las propias segas ya estarán sacando pachincos digitales y cosas así. Sí, sí, claro. Si el mercado de los pachincos está cambiando, pues ya se adaptarán a él. Pero esto no es un canal de pachincos. Nosotros no sabemos de pachincos. Solo quiero... Te pregunto a ti, como persona que me has escuchado hablando. ¿Se ha entendido más o menos lo que he querido decir? Porque esos son muchos datos y son palabrejas muy raras. Yo creo que sí. Si vosotros lo habéis entendido, lo que quiero es que os quedéis tranquilos. Pero tampoco penséis, no, es que malos son estos que dicen que Sega va a muy mal. Sí que ha tenido un bachacito, ha tenido un empujón. Se tiene que poner las pilas. Pero está exactamente. Sega se tiene que poner las pilas. Pero no está ahí al borde de la quiebra. Qué mal estoy. Y ya está. Es que no sé si queda claro. No sé si soy pesada. Porque no sé si queda claro con todo tanto número raro que se le en la cabeza. Yo creo que sí. ¿Sí? Vale, pues ya me quedo tranquila. Bueno, también había alguna polémica por ahí. También no con Sega, sino relacionada con cosas de Sega. Hay muchas, hijo mío. No sé si quieres comentar alguna. Y si no, yo me paso lo de Capcom. No sé. Por ejemplo, a mí me lo habéis preguntado alguna vez que hablemos de Paprium. Del tema de Paprium. Y la verdad es que es un tema... Ufff... Muy complejo. Muy, muy complejo. Resumiendo mucho, porque si os digo la verdad, no estoy súper informada del tema. Solo he visto un poco lo que ha pasado. Y he dicho, ufff, 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 quita. Y ya. Y bueno. Básicamente, Paprium, supongo que sabréis lo que es. Un juego, Homebrew. Un beat'n'up. Un beat'n'up. Que va a sacar Watermelon desde hace la tira de años. Para Megadrive. Para Megadrive. Que se lo presentaba como el mejor juego que va a haber nunca para Megadrive. Con un chip nuevo que le tienen que poner a los cartuchos para que haga cosas muy bestias, increíbles. Que nunca podrías ver en una Megadrive. Ufff, la hostia de los pepinos en vinagre. Básicamente. La hostia en bicicleta. La hostia en bicicleta. Esto va a ser la putísima hostia de todo. Pero pasan los años, pasan los años, pasan los años, pasan los años y de Paprium no se sabe nada. No enseñan gameplays, no enseñan fotos, no enseñan nada. Y lo poquito, poquito, poquito que enseñaron en un trailer, resulta que han descubierto que está trucao uno. ¿Qué pasa con Paprium? ¿Existe realmente Paprium? O sea, yo aquí Foncico los billetes y ha dejado a la gente tirar. Ufff, a ver, yo compré Paprium en su día, ¿vale? Si lo he hecho, se ha ido con nuestro billete también, ¿vale? Exactamente. Yo lo compré en su día, lo tengo reservado. Y sé que ha habido mucha movida. Hicieron una fiesta de presentación de Paprium y lo que enseñaron fue un completo desastre. Juegos buqueadísimos, solo se podía jugar a nivel y no había enemigos, muy lejos de lo que prometían. Y se suponía que el juego estaba ya para lanzarlo. Que lleva en desarrollo, ¿cuántos años? Pero, 5 o 6 años, es una barbaridad. En Watermelon había un montón de problemas porque había un equipo al principio, que fueron los que hicieron personal y se han ido yendo todos. Efecto 2 o 3 y se ha quedado capitaneado por el Fonfi este, que no es el que empezó el proyecto, que era Tulio. Tulio González, si te acuerdas de él, ¿no? Sí, sí, lo conocimos en persona. Lo conocimos en persona y de hecho él nos empezó a hablar de Street Project E. Hace un montón de años que resultaba de Paprium. Y bueno, en aquel momento pintaba muy bien. Pero, claro, parece que la cosa ha ido degenerando, degenerando, degenerando. Y ya lo último que sé, porque la verdad es que no he estado muy pendiente de este tema, es que hay gente que está haciendo una demanda colectiva para ver qué cojones pasa. Porque antes, por lo menos, si tú no estabas contento con cómo estaba yendo la película, podías ir a la web de Watermelon y decir, oye, reclamo mi dinero, quiero que me devuelvas el dinero de mi reserva. Y les costaba, porque les costaba, porque te ignoraban los correos y tal, pero al final te lo devolvían. Pero es que ahora ni eso. Es que ahora han eliminado todo y básicamente el tío huyó con los billetes. Ni siquiera se puede reclamar en Paypal. Así que... Está la cosa peleaguda. Ya te digo que nosotros no nos hemos querido meter mucho en el tema. Primero, porque yo soy muy nocentona y siempre tengo la pequeña esperanza de, bueno, ya saldrá, en algún momento, saldrá. Va a salir, ¿verdad? Sí, va a salir. Esto es un malentendido, ¿verdad? Saldrá. Pero es que cada vez lo veo más imposible. Yo ya no veo posibilidad de que esto vaya a salir, se nos han llegado con los billetes. Por lo menos no era mucho. Pero se nos han llegado con los billetes. Sí, pero uno es mucho de aquí y otro es mucho de allá. No, sí. Digo que no es mucho lo nuestro. Hay gente... Y el problema... Nosotros reservamos una edición normal, pero la misma onda que creo que eran 40 euros. Que vale, 40 euros son 40 euros. Pero 40 euros pagados hace 5 años, pues como que ahora mismo no me duele tanto. Empiezo a que me lo gasté en cubatas y ya está. Igual de perdió está. Es que se han gastado 200 pavos en coleccionistas y tal. El que se compró la edición tocha con el joystick, el que se compró muchas ediciones de edición coleccionista, el que puso dinero en el kitarte, el que puso bastante dinero, etcétera, etcétera. O sea, hombre, para eso es un putado, un bien gordo, que no es lo mismo. Pero... ¿Qué es una putada? Ya te digo que ahora mismo no he querido nunca tocar este tema, ni estoy metiendo ahora mucho, porque no estoy muy puesta. Hay un montón de información en foros, hay un montón de información en otros vídeos, otras personas que seguro que os pueden informar muchísimo mejor de qué es lo que ha pasado con Papriuk. Pero básicamente es eso, que ponen muchas excusas, que se inventan cosas como lo que puede con el chif de... No sé qué Meister, que le querían poner y resulta que es un timo. Que si decía que el retraso estaba porque Paypal tenía los fondos atrapados o no, se los mandaban a ellos por no sé qué movida y era mentira. Que si es que tenían problemas con la fábrica y era mentira. Mentira, que si es que tenían problemas con el chif de... Y era mentira. Y mentira, y mentira, y mentira, y mentira, y mentira. Y al final, pues ahí está el tema. Que no se sabe si eso va a salir algún día o no va a salir. Y cómo va a salir en el caso de que salga. Y que el tío se acarive con los billetes. Básicamente. Así que ahí estamos. Si alguna vez llega a salir, nos llegará nuestro paprium porque no hemos retirado el dinero. Y ya os diremos de qué pasa con esa cosa. Que yo siempre tengo ahí la cosa de, bueno, si sale al final, tendremos una de las pocas personas que se han quedado con el paprium al final. Y tendremos una súper rareza y podemos hablar de ella. Y será como el Duque Nuque en Forever, no el que salió, sino el que se esperaba. Una cosa así. Como un mito. Y ya, pero no va a pasar. Así que... Yo creo que en el mejor de los casos, o sea, siendo muy optimista, en el mejor de los casos, esto lo va a retomar alguien, ya más que nada a la heroica, por orgullo propio. No los que están ahora mismo encargados, sino algunos de estos que se fueron o algo por el estilo. Te van a hacer un beat'n'up normalito. Ni chip ni hostias, ni lo mejor bestia de Mega Drive. Y eso es lo que van a sacar. O sea, en el mejor de los casos, yo creo que va a pasar eso. En el mejor. Y en el mejor de los casos, y estaría hablando de tener que depender de la buena voluntad de alguno de los que se han ido, y todavía llevaría años que hicieran eso. Yo creo que no. Que hay que nos vengan a todos mucho por el culo y ya está. Y más que nada, más que nada, más que por buena voluntad, por evitar manchar la imagen de estas cosas, porque claro, mañana llega otro y te pide un Kickstarter para hacer un juego de Mega Drive, o de Super, o de lo que sea, y la gente va a decir que tú... Sí, es que es eso. Yo veo el principal problema no tanto por el juego en sí, sino por la imagen que da a este tipo de proyectos, que cada vez están más en voz y están saliendo cosas muy chulas últimamente. Y a la propia imagen de Watermelon, porque igual la de Watermelon básicamente solo es esto, y está muerta, entre comillas. Pero juegos anteriores de Watermelon, como el Piersonal y tal, y la gente que estuvo ahí y tal, no les gusta que se quede esa imagen tan fea de la empresa. Y digamos que es un problema. Yo principalmente veo problemas en eso, para otros proyectos, cosa que ha pasado con Kickstarter en general, que ahora mismo no hay tanta confianza en Kickstarter, y es mucho más difícil sacar un juego adelante con crowdfunding por problemas que ha habido con otros desarrollos, con otros productos, que ha pasado esto básicamente. Se ha prometido X y no ha salido X, se han ido con el dinero, o ha salido el juego pero no ha salido como tenía que salir, etcétera, 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 cosas que minan la confianza de la gente que quiere participar en este tipo de proyectos. Y hombre, sería una pena que pasase lo mismo con los desarrollos independientes, para cosas clásicas como es este caso. Pero siempre, es que esto es así, el ser humano es así. Vamos a ser hijoputa, y siempre va a haber uno, hijoputa. Bueno, pues ya está, ¿no? Ya está tratado el tema del Patreon, que quería la gente que lo tratáramos. Así que se queda todo en espera. Sí, que nosotros que no tenemos muchas ideas sobre ese tema. ¿Qué nos queda ya? Y estamos jodidos igual que vosotros. Sí, estamos todos en el mismo barco. ¿Qué nos queda ya lo de Capcom? Pues a ver, Capcom ha actualizado su informe financiero habitual, pues como ha hecho SEGA, por ejemplo, y ellos también tienen en la web de inversores, te ponen la lista de sus juegos más vendidos. En antecedentes, por cómo estaba la lista antes y por otras veces que os hemos contado aquí, el juego más vendido de Capcom era el Resident Evil 5, el segundo más vendido era el Resident Evil 6, y a partir de ahí, pues ibas viendo otros títulos. O sea, estaban los Resident más arriba, y yo creo que la primera franquicia que estaba ya alta por ahí era Street Fighter o alguno de estos. O sea, ya Street Fighter 2. O sea, estamos hablando de juegos ya importantes de Capcom. Creo que tienes por ahí la lista. A ver. Tengo que buscarla. A ver... Sí, aquí está. Aquí. Sí, toma. Está en Vandal, que además está muy ordenadito. Está muy bien porque están las dos listas una encima de otra. En otros sitios la han puesto un poco más rebujada. Pero bueno, aquí está perfecto para explicarlo. Si la queréis poder buscarla, ya digo, en Vandal, ponedse en el buscador Capcom y te sale de las primeras noticias. Pues vamos a ver. Tenemos... Aquí habréis visto ya hasta en coherencia que os estoy diciendo, porque por ejemplo, pone arriba Resident Evil 5, 11 millones. Y luego abajo pone Resident Evil 5, 7,4 millones. Aquí falla algo, ¿no? Vale, muy bien. Si veis abajo, os daréis cuenta de que está detallado que pone PlayStation 3 y Xbox 360. Es decir, en esta lista, que está la de Capcom, directamente donde ya se le compara con otras franquicias, solo se tiene en cuenta la versión de Play 3 y la de 360. Es decir, el lanzamiento original del Resident 5. Pero no se tiene en cuenta las reediciones de Play 4, la de One, ni siquiera la versión de PC, la OLED, todas esas cosas no se tienen en cuenta. ¿Ok? O sea, solo es la versión original. Por ejemplo, vemos que Resident Evil 7 sí coincide. Tú te vas arriba. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Resident Evil 7 pone 6,1 millones. Y luego aquí abajo vemos PS4, Xbox One, PC, 6,1 millones. Yo creo que en este sí habrán metido la Goal Edition, aunque no lo pone específicamente, pero en este creo que sí la habrán metido en el 5, la han metido en la lista de arriba. Vale. Pues vamos con estas listas. Primero nos encontramos que Resident Evil ha perdido el trono. Ha perdido el trono como juego más vendido de... Digo, la franquicia ya en general. Como juego más vendido de la historia de Capcom. Por hecho, se lo he llevado esto. Que tengo aquí. Monster Hunter World. Esta revistilla nos la regalaron ayer Hak y Sera. Que les damos las gracias. ¿Qué es esto? Esto es un panfletillo de Capcom del Tokyo Game Show. El Tokyo Game Show. Publicidad, vamos. Ya veis todo en japonés, todo lleno de cositas de Capcom. Ahora si queréis lo enseñamos un poco ahí. Y bueno, pues mira, ya que lo teníamos por aquí y es de Monster Hunter World, pues lo vamos a enseñar un poco. Es publicidad. Pero bonito. Es publicidad de Capcom. Entonces, ha sido este Monster Hunter World. Voy a decir Monster Boy World. ¿Ves tú? No. Ha sido Monster Hunter el que ha pillado. ¿Os acordáis? No sé si acordaréis en vídeos anteriores que decía Capcom estaba muy mal, tal, lo que sea. A ver si ahora con el Monster Hunter, a ver si recuperan, tal. Y que con el remake del Resident 2 y el Devil May Cry 5 iban a tener ahí una inversión muy importante. Vale, pues yo creo que a día de hoy Capcom ya salvaba bala. Porque el remake del Resident 2 está vendiendo muy bien. El Monster Hunter ya habéis visto que se ha convertido en su juego más vendido de la historia. Y yo creo que el Devil May Cry 5 también va a vender las puertas. O sea que, por lo menos, para aguantar de momento, yo creo que está bien. ¿Eh? Por lo menos para tener ya dinerito para hacer el juego luego más potente, pues como Resident 8 y cosas así. De hecho, yo creo que están tanteando las aguas para volver a traer franquicias más antiguas. Sí, es posible, es posible. Ya hablaron, por ejemplo, de Dino Crisis. Ya hablamos aquí también de que estoy seguro de que van a remaquear más Resident Evil. El 3 seguro que ya lo están haciendo. O sea que todo eso yo creo que es positivo ahora para Capcom. De hecho, hay rumores ya que hablan con cierta base. Sí, ahora vamos a hablar de eso también. Porque ya no es teoría mía de aquí, sino que han salido rumores fidedignos que confirman lo mismo que digo yo aquí. O sea que no lo vamos a contar. Y parece ser que Capcom por fin está volviendo a salir a flote. Bueno, pues ya digo, aquí está el Monster Hunter World con 11,9 millones de unidades vendidas frente a los 11 millones que creo que por ahí lo vi más detallado y creo que era 11,1 para ser exacto Resident Evil 5. ¿Vale? Resident Evil 5 sumando todo. Todas las versiones la Gole Edition y tal son 11 millones. Claro, tanto Resident Evil 5 como el 7 tuvieron Gole Edition y ahí se están sumando las copias. El 6 no tuvo. Porque diréis, a lo mejor algunos estarían diciendo por aquí ah, pero si tú llegaste a decir que Resident Evil 6 ya era el más vendido de la historia de Capcom de no sé qué, no sé cuánto y tal. Dije, sí, es bastante probable que lo sea porque Capcom desglosa las ventas como habéis visto aquí en base a versiones y cosas así y Resident Evil 6 no tuvo Gole Edition. En Japón hubo una versión que traía los trajes estos de Resident Evil.net y poco más pero como era casi todo gratis pues tampoco merecía la pena o sea, no hubo una Gole Edition a escala mundial. O sea que es un bloque por así decirlo. Pero vamos, de todas formas se nota que aquí ya han metido y esto nos interesa las ventas de las últimas reediciones de Play 4 y 1 del 5 y el 6 y ahora daré la lista de lo que es la saga. Y efectivamente como yo decía ¿ves? Aquí está. Ah, sí, ahí está. El primero que está en el cuarto puesto que no es ni Resident Evil y Monster Hunter es Street Fighter 2. Concretamente la versión de Super Nintendo con 6,3 millones. Que es una barbaridad para ser un juego de 16 días, ¿eh? Que en aquella época un juego vendiera 6,3 millones te evita. Tened en cuenta que es la versión de Super Nintendo del Street Fighter 2 normal. Ya ni el... No están sumando el Super, el no sé qué, tal, no. El Street Fighter 2 normal de Super Nintendo 6,3 millones. En aquel entonces por si alguien pone en duda la importancia de Street Fighter ese primer año del lanzamiento de Super Nintendo y Super Famicom y lo que vendieron con eso. Porque evidentemente, claro, este luego no se ha ido sumando unidades no como otros que si los han reeditado pero este no he seguido sumando. El siguiente en la lista vuelve a ser Resident Evil esta vez el 7 que parece ser que le ha ido bien sobre todo el tema de la Goal Edition. Se me crea que ha habido mucha gente que se ha esperado al este. Ahora entraré con el tema de Resident Evil 7 y el siguiente ya es el 2 pero el 2 original. 4,96 millones que yo creo que el remake va a superar esto. Sí. Yo creo que tenga menos. Yo creo que el remake va a superar esto. El siguiente ya son varios Monster Hunter más. ¿Eh? O sea que parece ser que Monster Hunter definitivamente se ha impuesto como como la franquicia más importante de Capcom. Y aquí han dado un listado de los 15 Resident Evil más vendidos de la saga. Que algunas veces esto ya lo hemos comentado pero bueno vamos a ver repasar cómo está la cosa y os lo voy a decir aquí. Por supuesto el primero sigue el 5 con esos 11 millones ¿Eh? O sea aquí ya lo hemos dicho muchas veces puede gustarte puede no gustarte la gente puede recibirlo como le dé la gana pero las ventas son otra cosa. Y Capcom lo que ha ido mirando siempre son las ventas. Los 3 primeros puestos de la lista de Resident Evil más vendidos son Resident Evil 5 Resident Evil 6 y Resident Evil 4 Los 4 principales modernos ¿Vale? A raíz del cambio de jugabilidad del 4 por eso este remake del 2 se ha hecho así ¿Eh? Y incluso yo creo que el 7 de nuevo ha sido por el tema de realidad virtual también lo hubieran hecho con esta jugabilidad al hombro o sea la cámara al hombro y tal porque Capcom sabe que es lo que ven hoy en día. Entonces tenemos esos 3 primeros puestos el 5 el 6 y el 4 el 6 lleva 8 con 8 millones que es una pasada para toda la mierda que le ha caído al pobre ¿Eh? Para mí totalmente injustificada 8 con 8 millones es una barbaridad y luego el 4 aquí ya se nota porque esto ha crecido ha sumado las últimas versiones de Play 4 y One y demás 7,3 millones oye pues tampoco está mal ya el siguiente si es el Resident Evil 7 con 6,1 millones que aquí es lo que dijimos aunque el juego no cumplió las previsiones de ventas iniciales de Capcom que ellos tenían la intención de distribuir 4 millones de unidades que se vendieran y luego sacar más al final sacaron solo 3 que es lo mismo que han hecho con el remake del 2 que tuvieron problemas porque le bajaron las bajaron en bolsa y todo por no haber cumplido aquello pero bueno ya os lo dijimos en su día que con el tiempo aunque no hubiera sido de inicio con el tiempo acabaría subiendo y acabaría sumando bastante que esos 4 millones de unidades que ellos se proponían de lanzamiento no iban a ser de lanzamiento pero que los iba a alcanzar de lo temprano yo calculando porque mucha gente se ha esperado a la Gole Edition calculando por lo que fue la Gole Edition con el 5 y tal aunque aquí no está desglosado yo creo que la Gole Edition ha sido fácilmente un millón y pico de unidades o sea que sí esos 4 4 y algo al final los han acabado alcanzando yo creo que está bastante bien teniendo en cuenta que les costó 4 perras y eso al margen del juego en sí que yo ya he hablado aquí mil veces de Resident Evil 7 al margen del juego en sí para esto para Capcom le ha venido de perlas y probablemente Resident Evil 7 ha sido una de las cosas que acaba salvando a Capcom porque les costó muy poco ellos mismos lo dijeron lo hemos hablado aquí que era un proyecto de bajo presupuesto dentro de lo que cabe y han ganado mucho y con ese beneficio bueno también el Monster Hunter aquí es el que ha salvado a Capcom con eso sin duda con eso es con lo que están haciendo ahora estas cosas con lo que te han hecho el remake del Resident 2 con lo que te han hecho el Devil Maker 5 todos esos juegos bueno el siguiente en la lista me sorprende me sorprende porque si lo ves es el Resident Evil 1 pero no dice si es el remake no no dice Resident Evil 1 en general es que es el remake aquí abajo esto me sorprende mucho porque yo creo que hasta ahora estaba el 2 en ese puesto y digo ¿de dónde puñetas está vendiendo Capcom en Resident Evil 1? digital es que lo único que se me ocurre es que hayan sumado las ventas que haya sumado a lo largo de los años la versión digital la que estaba en las Tore antes no estaban sumadas que hayan cogido de golpe y hayan metido todas las que ha vendido en Play 3 a lo largo de los años el 1 normal el directo escánditos estos las hayan metido y ha acabado pasando al 2 que el 2 también habrá vendido lo suyo en digital estos años y oye eso sí me ha sorprendido el siguiente claro es el 2 el 2 original 4,9 millones de hecho están igualados se ve que la gente ha comprado los 2 digitales y ya el siguiente es el remake del Resident 1 con 3,6 millones el remake es decir está separado si sumáramos los 5 millones del original y los 3,6 del remake estaríamos hablando de 8,6 millones o sea habría vendido casi lo mismo que el Resident 6 es una barbaridad el Resident 1 esto lo estoy diciendo porque por los rumores que había de que Capcom se estaba planteando hacer otro remake del Resident 1 con el estilo del que estaba utilizando el remake del Resident 2 y del 3 y oye eso podría ser unas ventas notables yo creo que el remake del Resident 2 ya han distribuido 3 millones o sea mínimo 3 millones los tiene yo creo que va a seguir ese le va a pasar como al Resident 7 va a ir vendiendo progresivamente no creo que haya Gol Edition el remake del Resident 2 por ahí hay quien dice que sí yo creo que no porque tampoco tendría mucho sentido no sé los DLCs que van a sacar de momento son gratis veremos a ver si la hay o no pero vamos yo el remake del Resident 2 creo que va a estar arriba bastante arriba yo creo que incluso podría superar al 7 yo creo que sí incluso al 4 o sea que no estaría mal luego el siguiente en la lista y ojo porque es importante después del remake del Resident 1 ¿cuál es? el 3 Resident Evil 3 3 millones y medio ¿vale? pensemos Capcom ha distribuido de base 3 millones de copias del remake del 2 y el Resident Evil 3 original sumando aquí te imagino que también las versiones digitales y el original son 3 millones y medio es decir que como mínimo Capcom ya vería que ese juego ese remake de Resident Evil 3 podría superar tener esos 3 millones de base en el lanzamiento que yo creo que lo están haciendo seguro segurísimo y ahora con lo que vamos a contar vais a ver como sí o sea que el Resident 3 muy bien eso está muy bien en el noveno puesto que ya es el siguiente tenemos el Resident 0 3,3 millones yo creo que aquí ha subido porque el Resident 0 estaba muy abajo antes se nota que la reedición HD esta le ha ayudado mucho y el décimo y este también es importante destacar es Code Verónica el CD de Verónica son 2 millones y medio aquí debe estar sumado el de Dreamcast Play 2 Gamecube y la versión HD la que salió en 360 y Play 3 o quizá también la versión esta que tiene en Play 4 incluso el que está en Play 4 el que es el de Play 2 básicamente emulado y son 2 millones y medio en todos los sistemas que ha salido son 2 millones y medio y yo ya lo comenté cuando hablamos del remake de Resident 2 yo creo que Capcom está intentando voy a intentar ahora lo hablaremos con lo que comentaremos lo siguiente está intentando como reescribir o reinterpretar la trilogía original los 3 primeros como ya intentaron con los Chronicles como hicieron con los Darkrai Chronicles y Humberland Chronicles pero en este nuevo yo no sé si ellos quieren meter a Code Verónica yo por supuesto no me cabe ninguna duda para mí el Code Verónica es el 3.5 el que va entre el 3 y el 4 y argumentalmente es necesario para la saga pero como no tiene número y la gente se lo salta la gente cuando se pone a jugar la saga Resident Evil va 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 se salta al Code porque no tiene número pues aquí tenemos las ventas que tenemos y es una pena porque es que fíjate cuál es el que está siguiente en la lista y tiene exactamente el mismo número de ventas que Code Verónica 2,5 millones tiene Code Verónica y el siguiente tiene también 2,5 millones que yo creo que han puesto arriba el Code ya por horror y este juego solo salió en Play 3, 360 y PC es el Resident Evil Operation Raccoon City sé que duele duele bastante duele a ti que ni siquiera eres fan de la saga y tal el Operation Raccoon City vendió lo mismo que Code Verónica en fin este duele este duele y bueno yo creo que es evidente que por esto sacaron el el desastroso Umbrella Corps y ese ni sale aquí por suerte menos mal tengo muchísima curiosidad esta vez las ventas y cómo ha funcionado ese porque ese juego ese juego es digno de estudio yo creo que ese juego no ha llegado ni a 300.000 copias ese juego es digno de estudio lo dices porque parece que no han hecho estudiantes en su rastro libre en parte me encantaría poder agreguar el proceso de concepción y desarrollo todo el ciclo vital de ese juego de Umbrella Corps porque ahí tiene que haber mierda para parar un tren no y Capcom sin un duro estaba sin un duro ahí tiene que ser una historia fascinante no sé ese juego no entiendo pero vamos este Operation Raccoon City aquí a 2,5 millones hay y más duele si tenemos en cuenta cuáles son los dos siguientes que son los dos Resident Evil Revelations los dos Resident Evil Revelations están por debajo del Operation Raccoon City y son 2,4 millones para el 2 y 1,9 millones para el 1 no es mal dato si tenemos en cuenta que Capcom dijo que no se planteaba hacer la secuela de un juego si no había vendido al menos un millón de copias ¿os acordáis? si el 1 vendió 1,9 hicieron el 2 si el 2 ha vendido 2,4 podría haber un Revelations 3 yo no creo tal y como está ahora mismo el estado de la saga creo que han mandado eso es a lo que iba yo porque yo creo que ahora mismo con los remakes están remaqueando han remaqueado el 2 van a remaquear el 3 probablemente también el 1 sería a lo mejor saturar un poco seguir sacando Revelations pero bueno por lo menos esto deja la puerta abierta que algún día tengamos un Revelations 3 si la gente lo pide que yo tampoco he visto a nadie pedirlo en el Revelations 2 lo pidió mucho la gente sacaron Revelations 2 sacaron Revelations 2 lo sacaron y yo no he visto a casi nadie pedir un 3 pero es que lo de Revelations 2 es raro porque Revelations 2 no es realmente Resident Evil era otro juego The Island creo que se llamaba no, 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 es así lo pasó como Resident 7 que empezó como The Kitchen ¿veis? ¿veis porque os lo digo yo que Capcom estaba en horas bajas en aquella época y lo que hacía era coger proyectos de otra cosa sabiendo que Resident Evil le iba a vender más y camuflarlo de Resident Evil no desconfíes o sea no te esperes que el Umberlacos no empezara tan bien por ahí que se lo presentasen como un shooter barato online o lo que sea y Capcom le acabara metiendo la franquicia Resident Evil porque es que si lo hicieron con el 7 y lo hicieron con el que yo necesito saber que ha pasado con el desarrollo de ese juego de verdad a ver cuéntanos lo del Revelation 2 que es interesante Revelation 2 era otro juego se llamaba The Island y lo cambiaron que tampoco soy mucho más bueno y está construido prácticamente encima de Resident Evil 6 si utiliza el mismo motor de hecho los zombies las animaciones los zombies no los estos cuando juegas ya con Barry salen zombies muy podridos las animaciones están sacadas del 6 tienes medio Resident Evil 6 reciclado en el modo raid o sea lo hicieron encima de 6 igual que el remake del 2 prácticamente lo han hecho encima de Resident 7 pero que eso lo hemos hablado muchas veces Revelation 2 se nota que son dos juegos el modo raid es un juego distinto es más se nota como que carga otro motor pero bueno pero vamos a ver eso es el raid de Revelation no mezcles cosas ya pero que se nota que hay un proceso distinto de desarrollo no está integrado totalmente en el juego que sí y probablemente o en modo historia es este otro juego de Island reconvertido probablemente es reconvertido en una fase temprana de desarrollo obviamente porque la historia obviamente Resident Evil los personajes Resident Evil etcétera pero probablemente las mecánicas básicas lo de la niña que va a través de las paredes los monstruos y eso venga de ese otro juego y el modo raid está hecho completamente de cero con el modo de Resident Evil eso sí puede ser bueno otro juego metido los dos en el mismo disco quedan dos dos juegos más en la lista que son los que están en los puestos 14 y 15 y también creo yo que tiene su parte interesante en el 14 está Resident Evil Outbreak el primer Outbreak esto está muy bien porque también había por ahí rumores a lo mejor de que estaban haciendo una remasterización yo creo que con todo lo que están sacando ahora no les veo sacando un Outbreak pero oye si el Outbreak original vendía 1,4 millones y tanta gente lo pide podrían hacer una remasterización ¿no? con los dos metiendo el uno y el dos yo creo que la base de Outbreak podría tener futuro hoy en día pero habría que ampliarla mucho no, seguro tú imaginas un Resident Evil Outbreak 3 con el remake del Resident 2 en Raccoon City ¿vale? o sea con toda Raccoon City ahí en 3D con estos gráficos de ahora con supervivientes huyendo por ahí de hecho van a meter estos supervivientes en el remake de Resident 2 y tal pero todo eso con el online del Outbreak online moderno jugando en equipo intentando escapar de la ciudad sobreviviendo ahí en equipo con lo que se llaman los juegos de supervivencia ahora se llaman en la arquital se llaman se llaman un espectáculo o sea que lo mismo yo no lo descartaría bueno y el último en la lista es el Resident Evil un Veracrónicles que este vendió mucho por salir en Wii por el tema de las pistolas y tal y es con el que os he dicho ya que Cascón había intentado reescribir ya lo puedes ya lo esperad tengo que mirar sí bueno ya está ahora sí con lo que Cascón intentó reescribir la trilogía original la saga original y metieron también el code Verónica y el cero para quien hubiese empezado la saga a partir del 4 del 4 en adelante y se quisiera jugar los antiguos como te pasaba a ti por ejemplo que las cámaras fijas y tal les echaba muy para atrás sacaron los Chronicles precisamente para que como una especie de como resumencillo de eso sí resumen de eso para que la gente entendiera la historia y tal que por cierto ya ahí remaquearon cambiaron cosas de la trama o sea que lo que han hecho ahora con el remake de Resident 2 pero claro los Chronicles estos son un House of the Dead básicamente o sea es un juego en plan arcade o sea que ahora lo han hecho pero con con más comida los Chronicles son Shooter on Rides a los House of the Dead bueno pues eso el remake de Resident 2 estoy seguro de que es el primer paso para hacer otra vez lo mismo es decir como mínimo el 2 primero luego el 3 y ya dijeron porque se estaban planteando hacerlo con el 1 también por lo menos esos 3 dejarlos como puestos al día para quien quiera jugarse la saga entera es decir quieren rehacer la parte anterior al 4 y ponerla al día con jugabilidad de ahora para quien se los quiera jugar ¿por qué digo esto? ya hablaremos cuando haga el vídeo del remake de Resident 2 pero se nota que han cambiado cosas de la trama que conectaba con el 1 y con el 3 incluso con el 0 incluso con el code con el 0 y el code pero no solo no han tocado ninguna de las conexiones con juegos posteriores sino que han metido otras por ejemplo las armas de Leon se llaman como en Resident Evil 4 esta la Matilda esta y la la otra la Lightning Hawk todo el tema de Serry y Hada y tal que sale en Resident Evil 6 eso no lo han tocado han tocado por ejemplo alguna cosa como el origen de Hada pero eso en Resident Evil 6 no le afectaría afectaría a Resident 1 o sea que que son cosillas que dar a entender como que quieren establecer una nueva línea sin viajes en el tiempo vale aquí no es como con Porta Comando o con Sonic sin que viaje Chris al pasado y se conozca a sí mismo y modifique las cosas es como un software aquí no sino que simplemente ese origen de la saga pues quieren establecer otra una línea que encaje con el 4 y siguientes y dejarla como a nivel básicamente o sea que ahora vamos con esas filtraciones que salió porque yo es lo que os dije primero lo que yo dije Resident Evil 3 Remake está en desarrollo esto os lo dije yo esto estoy seguro de que lo están haciendo esto os lo llevo diciendo desde mucho antes que saliera el remake del 2 os dije detrás del del 2 va el del 3 el mismo día que lo anunciaron que hablamos aquí por primera vez del Resident Evil 2 Remake os lo dije dije ojo porque después del 2 va el 3 cuando hicieron el remaster del Resident 1 del remake del Resident 1 os dije el 0 va detrás seguro o sea el mismo equipo que ha sacado este va a sacar el 0 en un año en un año pum sacaron el remaster del 0 como un reloj además está grabando un podcast de Zona Red por si alguien no se lo cree con este os dije lo mismo el 3 va detrás del 2 porque el motor es el mismo comparten partes del escenario y bueno ya a partir de que estoy jugando al remake de Resident 2 ya os empecé a decir que vi cositas quieren entender que va a haber el 3 he seguido viendo cositas no voy a entrar en detalles porque son spoilers ya cuando hable del remake del Resident 2 en profundidad ya diré lo que son pero yo veo cositas que conectan con ese Resident 3 vale o sea yo siempre lo he dicho y ojo os dije también porque salió Cascón diciendo que se estaba planteando remaquear también el 1 que bueno si tiraba bien el remake del 2 a lo mejor también remaqueaban el 1 con esta jugabilidad y eso os lo contamos aquí bueno pues y otra cosa más que os dije que las ventas y el éxito que tuviera el remake de Resident Evil 2 iba a influir muchísimo en Resident Evil 8 que Resident Evil 8 la jugabilidad que fuera a tener y tal iba a depender ni mucho si este tenía éxito vale esos son los que os hemos dicho ya aquí varias veces y ahora ¿cuáles son estas filtraciones que han salido provenientes de alguien que ya han filtrado otras cosas antes y se han cumplido? sí en los foros de ¿Resetera fue? sí en Resetera es que me sale Neogaf pero no es Neogaf Resetera es básicamente lo mismo que era Neogaf pero bueno hubo un lío muy grande hubo peleas entre la gente de la administración y se hicieron su nuevo foro con casinos y furcias y eso es Resetera pero vamos básicamente alguien que ya digamos es un insider de casco que ha hablado varias veces ha filtrado cosas y se han cumplido y han filtrado cosas que se han cumplido y tal dice literalmente que ya están trabajando en Resident Evil 3 desde hace tiempo que está como a la mitad de desarrollo que se ha estado haciendo a la vez que Resident Evil 2 vamos que sí va a haber sí o sí un Resident Evil 3 y que además de Resident Evil 8 digamos están en stand-by porque están esperando a ver la reacción con este Resident Evil 2 para ver qué hacen con la saga porque después de Resident Evil 7 no sabían qué hacer porque ellos esperaban que Resident Evil 7 fuese a funcionar mucho mejor de lo que ha funcionado y quieren ver dónde la han cagado quieren comprobar qué es lo que ha pasado y para eso quieren comprobar ver qué ha pasado con este Resident Evil 2 si volviendo a tomar la jugabilidad de los anteriores recuperan digamos las expectativas y las ventas que deberían haber tenido y lo están haciendo exactamente todo esto que que alguno dirá a ver si es que te has hecho pasar tú por Insider y tal no, no yo ahí en ese sitio no me meto eso es un territorio tuyo no, yo tengo cuenta pero no publico todo esto que este Insider de Capcom que se sabe que es fidedigno porque ya ha soltado otras cosas antes y se han cumplido todas todo esto os lo llevo yo diciendo aquí desde hace tiempo todo punto por punto Capcom no está contenta con Resident Evil 7 no ha vendido lo que esperaban no saben qué hacer ahora mismo con la saga es el momento ahora que han anunciado el remake de Resident Evil 2 para meterle jugabilidad moderna y ver si la jugabilidad moderna funciona y a partir de ahí hacer Resident Evil 8 con esa jugabilidad y todo está pasando tal y como yo os lo he dicho que ojo esto no quiere decir que vaya a ser así porque lo mismo luego cambian ¿vale? pero lo que está diciendo este hombre es que ahora mismo Capcom está en esa misma situación que yo os he dicho y tal y yo no soy Insider de Capcom yo no me he metido en las oficinas de Capcom ni se ha filtrado los papeles he utilizado una cosa que se llama lógica e información tú te informas te enteras de aquí vas sumando detallitos vas viendo lo que va dejando caer Capcom las notas de prensa los detalles estas filtraciones de cosas así vas sumando 2 más 2 más 2 más 2 más 2 y te salen las cuentas ¿ok? vale más cosas o sea ya él dice que ha confirmado este remake de Resident 3 que lleva tiempo en desarrollo que es lo mismo que os dije yo que Resident Evil 8 va a depender mucho de este remake después de lo que ha pasado con el 7 y ¿qué más? porque también creo que decía algo del remake del 1 ¿puede ser? no, de Resident 1 no me suena a nada a mí me suena que me suena algo a mí me suena yo porque yo leí eso y no he vuelto a leer más a mí me suena a lo mejor ha posteado más cosas después y yo no lo leí yo que puede ser vale, es que a mí sí me suena haber oído por ahí que Capcom se estaba planteando remaquiar también el 1 pero vamos esto da igual que lo hubiera dicho este hombre o no porque es que eso ya lo ha dicho Capcom ya lo dijeron ellos públicamente hace unos meses que estaban barajando la posibilidad de remaquiar también el Resident 1 ¿qué significaría esto? ¿vale? o sea, ¿en qué se traduciría esto? bueno primero yo creo que el remake del Resident 2 va a vender las puertas ya está vendiendo las puertas es una pasada y yo creo que Resident Evil 8 es por favor señor que Capcom cumpla y diga se fíe en eso que Resident Evil 8 sea como este remake del Resident 2 es decir que tenga esta jugabilidad moderna lo mejor de la jugabilidad clásica y lo mejor de la jugabilidad moderna que Resident 8 sea así ¿vale? eso por un lado luego lo del remake de Resident 3 que yo creo que también va a vender bastante si Capcom todavía no hubiese decidido hacer el remake del 1 lo va a acabar decidiendo yo creo que ese Resident 8 es bastante probable aquí ya si hablo ya de suposiciones de las mías esas que luego se suelen cumplir o muchas veces se cumplen no siempre pero a veces no siempre pero ya me he visto lo que en Parada llamamos las bolas de cristal las bolas de cristal eso es que los que nos sigáis son disparadas y sabéis a lo que nos refieren yo creo que Resident Evil 8 va para largo precisamente por esto de que ahora mismo está en stand-by que no saben muy bien qué hacer después de lo que ha pasado con el 7 está en desarrollo eso seguro desde hace tiempo pero están las primeras fases en la filtración decían también que estaban barajando la posibilidad de continuar la historia del 7 para como a lo mejor ir a una isla perdida por ahí en un laboratorio que había en una isla perdida donde habían creado a la niña esta del 7 y el mo este el hongo para contar eso pero que ni siquiera eso lo tenían decidido todavía vale porque después de lo que había pasado con el 7 dicen lo mismo no quiere la gente que sigamos por ahí en cualquier caso eso es lo que estaba ahí yo creo que Resident Evil 8 va a tardar un poco incluso lo veo ya en la próxima generación de consolas que está ahí a la vuelta de la esquina yo lo veo ya en Play 5 y lo que quiera que saque Microsoft lo que sea y tal o sea lo que viene a ser la nueva generación y probablemente ya utilice algún motor nuevo o una versión mejorada del Resident Evil Engine para esa generación de consolas que a lo mejor lo llaman Resident Evil Engine 2 o yo que sé como les dé la gana pero una versión mejorada de ese motor ya para esas nuevas máquinas y ese mismo motor sería el que utilizaría el remake del 1 es decir ese remake de Resident Evil 1 se haría ya para la generación nueva y utilizaría ya ese motor probablemente esa versión mejorada del Resident Evil Engine también lo utilizarían para reeditar los remakes del 2 y del 3 en las nuevas consolas o no porque se supone que en las nuevas consolas el punto fuerte va a ser la retrocompatibilidad si pero si te pueden vender la moto de que es que aquí ahora va a 8K y tenemos dos trajes nuevos ya sabéis que Capcom lo hace ya bueno eso Capcom eso es otra cuestión pero vamos haya o no haya retrocompatibilidad es posible que te hagan eso pero yo creo que Resident Evil 8 y ese remake del 1 van a ir de la manita van a tener la misma jugabilidad que va a ser esta del remake de Resident 2 y que se van ya para la generación nueva y eso ya es hipótesis y ojo el remake de Resident 3 ya dije que yo le echaba para de aquí a un año es decir se anunciaría a lo largo de este año teniendo en cuenta lo avanzado que está y saldría ya el año que viene y aquí ya se ve que han ensayado mecánicas de ese remake del Resident 3 está el tema de las pólvoras y tal o lo que pasa con el Tyrant y como le metan y lo van a hacer las mecánicas del Tyrant del remake del Resident 2 como se las meten a Nemesis los que estáis jugando el remake del Resident 2 sabéis como es el Tyrant en este juego el Mr. X este sabéis como es y lo que hace ahora imaginaros eso con Nemesis Nemesis es más rápido corre y lleva un lanzacohetes en el brazo yo tengo miedo yo creo que es la primera vez ahora sí yo creo que es la primera vez que Resident Evil me ha dado miedo y es ante la posibilidad de que te remaquen el 3 y Nemesis se comporte como es Nemesis con las mecánicas de este Tyrant como debería de ser Nemesis porque este Tyrant bebe mucho del Nemesis original yo tengo miedo y yo voy a empezar si todo esto va avanzando voy a ponerle a Jill el cariñoso mote de la escoba la fregoñita la escoba porque Nemesis la va a utilizar para barrer Raccoon City con ella y claro nosotros también con nosotros la va a coger así por los pies y va a hacer así barrer así y va a limpiar todas las calles de Raccoon City con nosotros a ver quién para el bicho ese con las mecánicas del Tyrant que ya en el 3 original lo hacía o sea ya en el 3 original abría puertas y cambiaba de zona pero no como el Tyrant en este eso si da si da respetito ahora si esto si es un verdadero survival para que no vamos es más allá del survival esto ni siquiera el 3 original con lo cansino que llegaba a ser Nemesis en el 3 original esto va a ser no va a usar de escoba va a barrer en las calles con nosotros eso si le da respetito esperemos que esperemos que ya que han cambiado tantas cosas en el remake de Resident 2 pues en este le hayan cambiado alguna cosa en vez de un lanzacohetes le hayan puesto un lanzagatitos o alguna cosa así porque Dios mío si no donde vamos bueno yo te digo que te diera un gatito enfadado a la cara no es tampoco una carencia yo prefiero eso a un lanzacohetes un gatito enfadado es un gatito enfadado veréis el 3 en hardcore tengo que enseñar lo que me hizo Hiro aquí veréis el 3 en hardcore cuando oigáis el lanzacohetes y el por ahí de fondo y en fin bueno ya no estoy tan seguro de que es un remake del 3 bueno si si lo quiero pero ya no se ya le temo un poco yo creo que cualquiera que sepa como se la gasta a Nemesis y está jugando al remake de Resident 2 entiende perfectamente el temor pues es un temor bueno si no bueno no se que no es miedo que vayas a animar el juego no no sino como va a ser la hostia el miedo al bicho si mira la que está liando con el Tyrant del remake que hay memes por todas partes yo creo que es mira ni la nostalgia ni Raccoon City ni los zombies ni hostias yo creo que lo que más copias se está vendiendo del remake de Resident 2 son los memes del Tyrant porque es que los hay a patadas por todas partes hay una cuenta de Mr. X ahí en Twitter que es buenísima en fin yo creo que todo eso ha dado tonto va a vender más copias del remake de Resident 2 que nada pero bueno yo creo que por ahí hemos terminado no nos hemos dejado nada bueno sí los rumores de otras franquicias de Cascón ah bueno esos te los dejo a ti Cascón igual con este hombre insider y tal también dijo que Cascón estaba ahora más pendiente que nunca en volver a relanzar franquicias clásicas de Cascón franquicias antiguas concretamente hablaba de Onimusha han sacado o han sacado ahora Onimusha han sacado o han sacado no estoy segura se ha salido ya una remasterización de uno de los juegos anteriores no sé decirte cuál porque es una saga que no manejo y Cascón está muy 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 pendiente de las ventas de esa remasterización con la intención de que si vende bien lanza uno nuevo y no es el único está muy pendiente también no tanto de las ventas porque no tienen nada en lo que apoyarse pero sí en lo que está diciendo la gente y en las reacciones de juegos similares con otras franquicias como por ejemplo Dino Crisis también iba a hablar yo ahora de Dino Crisis porque yo creo que ahora sería un buen momento ya que están experimentando para utilizar a Dino Crisis para experimentar Dino Crisis fue campo de pruebas para los Resident en su día cosas que probaron con los Dino Crisis y luego acabaron en los Resident el tema este que dice no de la acción de todo eso de que se van matando bichos y tal todo eso viene en el Dino Crisis 2 el Dino Crisis es todavía más acción que cualquier Resident es un arcade básicamente básicamente es un arcade con combos y tal comprar la munición con los créditos que va ganando es matar bichos y bichos y bichos por mucho que utilice cámaras fijas fíjate lo que son las cosas y yo creo que ahora mismo Capcom podría utilizar Dino Crisis como campo de pruebas para ver si lo que ha hecho que el Resident 5 y el 6 vendieran tanto era este cooperativo online sacar un Dino Crisis con esa jugabilidad o sea con la jugabilidad de Resident Evil moderna yo sé que algunos están diciendo no no si tienen que hacer un Dino Crisis tiene que ser con cámaras fijas tal lo que sea pero es que así lo más probable es que no te lo hagan si no le meten cámaras fijas a Resident Evil tú crees que se la van a meter a Dino Crisis sabiendo que iba a vender mucho menos entonces bueno si es experimental lo mismo quieren experimentar pero bueno también podría ser podría ser para que probaran como pues mira cualquiera de las dos opciones es viable si las cámaras fijas funcionan hoy en día o si lo que ha funcionado bien de las 10 5 y el 6 era este cooperativo online cualquiera de las dos cosas la podrían probar con Dino Crisis y tendrían la excusa para para traer de nuevo la saga y utilizarla de campo de pruebas oye yo un Dino Crisis me da igual si es con cámaras fijas o con el la jugabilidad de los Resident 5 o 6 con bueno si me meten en el cooperativo online y todo el rollo yo el Dino Crisis ya de por sí yo ya yo lo quiero como sea pero si encima me aprovechan a probar una de estas cosas pues mejor que más decían esas filtraciones eso eso es lo que decían ya está que estaban pendientes de lanzar franquicias antiguas y de experimentar y digamos que ahora están tranquilos y quieren jugar hace cositas porque tienen de aquí porque tienen parné es lo que pasa cuando una compañía tiene dinero cuando no tiene dinero cuando no tiene dinero pasa lo que pasa se dedican a coger proyectos chorris y a camuflarlos de franquicias famosas y sacarlos de cualquier manera para hacer pasta pues como han hecho con ese Resident Evil Revelations 2 que decías tú con el Resident 7 yo creo que el Umbreracos también ha sido una de esas cosas y tal o sea cuando han intentado camuflarlo con con franquicias famosas y cuando hay dinerito pues se hacen bien las cosas como se tienen que hacer y sale pues este remake de Resident 2 y se pueden resucitar franquicias perdidas a ver si tiran como Dino Crisis y Yoni Musa y estas cosas o sea ahora Capcom está bien gracias señor Monster Hunter World muchas gracias que saquen muchos Monster Hunter si que saquen muchos para que Capcom tenga dinerito y pueda hacer yo no soy fan de Monster Hunter no he jugado a ninguno pero que saquen mucho porque basta en el banco para Capcom y por cierto tú decías que este tú crees que ha vendido tanto en Monster Hunter World por haber salido en China ¿no? yo creo que sí hombre tiene muchos motivos para haber salido para haber salido bien uno que ha salido en Playstation 4 que los anteriores que los anteriores siempre han sido de portátiles bueno excepto el 3D Wii pero vamos que ha salido una consola grande un online grande es un juego mucho más grande que los anteriores se lo han currado muy buen juego y también ha tenido el factor moda durante un tiempo fue el triple A que tiene que pillarse todo el mundo durante este el goto y del mes ¿sabes? el goto y del mes fue este durante un tiempo con muchos otros y eso ha ayudado obviamente hombre el juego es bueno no es que estoy diciendo no es que has aprendido por eso pero el juego es una mierda no no el juego es bueno el juego es muy bueno pero tenía muchos ingredientes para que llegase a ser lo que ha sido muchos buenos ingredientes guay y le ha funcionado a ver si con un poco de suerte de paso se lleva remolque del éxito a Fantasy Star que es el Monster Hunter de Sega es anterior hay que decirlo Fantasy Star es anterior claro pero que funciona la mecánica de los Fantasy Star Online es básicamente esto salir ahí en grupo a cazar pero lo que quiero decir es que Fantasy Star Online es anterior a Monster Hunter claro que sí es lo que he dicho que sí que Fantasy Star Online es anterior de hecho Monster Hunter viene de esa idea del concepto del Fantasy Star Online pero que precisamente por eso a ver si coge a remolque y Sega dice oye aquí hay tomate y empiezan no si el Fantasy Star Online en Japón en Japón el problema es que no lo sacan de Japón aquí no lo traen a ver si sacan uno nuevo o ese mismo y se lo traen para acá seña cosita bonita aquí tenéis ya digo esto todo es de Capcom es una revistilla publicitaria de Capcom aquí tenéis no hay que no haga reflejos del Resident 7 de la Goal Edition por aquí cositas todo está interesante las pistolas las Samurai de Resident Evil que están en el remake por DLC llaveritos todo muy japo mira aquí este es Apolo Yustai este es el 4 el Ace Attorney 4 y el Okami todo de Capcom es todo de Capcom el Dragon Dogma ahí lo tenéis también pues esta les damos muchas gracias por habernos la traído habernos la regalado porque la verdad que está muy chulo hay cositas aquí mira cositas de Capcom si veis que lo paso muy rápido aprovecháis y pausáis y lo podéis ver así más tampoco se va a ver mucho pero bueno aquí hay cosillas de Mega Man y tal y para el otro lado pues una visa de Monster Hunter si para Japón los Resident Revelations The Switch la verdad es que trae trae cositas en Japón si que saben entrevistas que no se entienden porque están en japonés con gente de Capcom y tal entonces estas cosas pues en Japón mira en la publicidad del Marvel vs Capcom también ahí trae cositas malo de su casco que este no creo que no funcionó demasiado bien no funcionó demasiado bien menos mal que ha estado el Monster Hunter ahí y tal porque es una pena porque a mí el concepto me gustaba mucho pero es que el juego ha salido regulino no ha salido muy bien aquí tenemos más cosillas de entrevistas y demás no sé qué más vendrá por aquí más gente de Capcom más felices sonrientes y contentos porque ahora tienen dinero más cosillas de Monster Hunter que sé que estaba en la portada gracias Monster Hunter ya sabéis que el remake del Resident 2 se lo debéis a Monster Hunter hay más cosillas de Monster Hunter y todas las últimas páginas son básicamente de Monster Hunter también pero son unas ilustraciones muy chulas sí la verdad que es un pasote esto se hace unos posters bastante buenos y bueno ya la última página ahí como en plan resumen y luego realmente es la primera página recuerda que los japoneses se abren arriba ah bueno sí sí vale claro esto es el el los japoneses leen al revés que nosotros y luego trae también dos postalitas que a mí me han resultado muy monas porque están llenas de sprites de personajes de Capcom y claro algunos no eran sprites por ahí hay un Dante también está el Tyrant de Resident Evil un perro de Resident Evil por ahí aquí están el Tyrant y el perro Cerberus y por ahí arriba estaba Dante aquí ahí lo estoy señalando un Dante piselado pero trae muchas cosillas es simpática sí son postales y por aquí por donde se escribe pues está Isser Arthur más piselado de la cuenta con su calzón de corazoncitos este sí que le tenían que haber puesto el Capcom o sea es más grosso no sé bueno todavía puede no sé en un futuro a lo mejor no en este pero en un futuro lo mismo bueno pues ahí está ¿nos queda algo más? creo que no pues bueno ya habéis visto creo que no es un vídeo demasiado largo pero variado y así porque además lo íbamos con el tiempo justo así lo puedes editar bien veremos a ver si llega el lunes y subirlo ¿no? pues lo mismo la semana pasada no llegó al lunes no era largo era largo pues bueno alguna idea para la semana que viene o algo que vaya a subir a lo largo de la semana quizás no lo sé depende es que depende todo el tiempo así que o sea que lo mismo sí o lo mismo no lo mismo sí o decimos lo de siempre bueno sí os aviso ya que tenemos el nuevo episodio de la Hora del Erizo eso el podcast el podcast de Sonic Paradise que lo hemos resucitado no hemos hablado de aquí todavía de ello pero bueno lo hemos resucitado después de un año y pico que no hacíamos programas ahora vamos a hacer programas mensuales ya subimos el del mes pasado que ha tenido un procedimiento bueno si os gusta Sonic y tal os recomiendo que lo oigáis y ahora tenemos un episodio también cada mes vamos a tener uno que yo el otro día tuve que hacer dos podcasts a la vez para que así el podcast retro de Zona Red y el de Paradise se me juntaron en el mismo momento y fui de podcast a podcast pero bueno eso es bonito también y bueno pues era porque no haya que que haya cosas que hacer ¿no? está bien que haya cositas que hacer pues bueno eso que tenemos también pendiente hacer un vídeo explicando cómo va las veces Pechini y esta sí que a veces saco tiempo para hacer lo que ni problema que no tengo tiempo y esa cosita pues bueno ya está yo llevo el tiempo diciendo hacer el vídeo de Star Trek que hoy quiero hacer un vídeo de Star Trek pero voy a esperar a que acabe la temporada de Discovery nueva y así ya apostar mi invento eso también fuimos los otros días a ver Jurassic World Exhibition y me gustaría hacer un vídeo hablando de ello pero eso es cortito aparte grave sí pues eso a lo mejor por miércoles por miércoles una cosa así porque grave como era más o menos aquello y por que sea el montaje de cómo era eso lo quiero enseñar pero mejor si hablamos de Star Trek nosotros un poquito porque si no va a ser un poco aburrido bueno pero no sé es que tengo muchas ideas para vídeos pero no tengo tiempo para hacerlo así que o sea que puede ser que se suba no puede ser que no o que se suban dentro de meses da igual o que nunca se haga pero ahí está no se quede en mi corazón pues bueno ya está ¿no? sí pues despide tú pues bueno espero que os haya gustado el vídeo aunque no no sé si se ha terminado saliendo muy largo o no pero bueno espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis dejadnos vuestros comentarios explicando lo que vosotros pensáis si os habéis entendido bien lo que hemos querido decir porque por lo menos la parte de las ventas ha sido un poquito compleja de explicar y yo por lo menos no tengo muy claro de si se entiende o no se entiende porque es rarito es rarito y es difícil y aunque nosotros intentamos hacerlo sencillo para que se entienda sin tener conocimientos de economía sigue siendo una materia compleja difícil de entender así que por favor decidme si os lo habéis entendido bien si tenéis alguna duda que queráis que lo resolvamos o que lo que sea nosotros leemos lo posible por resolverlo ese tipo de cosas en general si os ha gustado el vídeo si tenéis algún comentario ya sabéis los comentarios que los leemos todos si os gusta el vídeo mano arriba si queréis ver más vídeos como este o en general os suscribís para ver más vídeos nuestros y ya nos vemos en el próximo que no sé cuándo va a ser si va a ser la semana que viene o va a haber alguno más esta semana bueno el lunes habrá no si bueno el lunes siempre 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 pero sobre otros vídeos en general no sé si esta semana tendré tiempo de hacer algo más así que nada más nos vemos hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!